bueno mi niño vamos a poner a bombear a este subwoofer de 1.600 watts de potencia una total hermosura de la marca sueca gas audio power miren este hermosísimo subwoofer miren la bobina black a un subwoofer chicos increíble o sea la calidad de materiales es espectacular mire el trenzado como va hacia lo que es la bobina y esta hermosa bobina de alambre plano blanco y vamos a darle candela el amplificador que estamos usando es el blanco de 8000 watts de potencia rms un auténtico el poderosísimo gas audio power de 1600 watts rms de potencia papá vamos aquí guau miren como se mueve este aparato chicos otra más, otra más, vamos a ir, sonido pesado al límite, al límite, al límite babia el ev soustato auf so ¡Suscríbete al canal!